En nuestro gobierno no se ha utilizado ni se utilizará a la fuerza pública para reprimir. Nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. Cabe señalar aquí que en el transcurso de este gobierno los cuerpos de seguridad no han recibido una sola recomendación por violaciones a derechos humanos.